¡No! ¡Cómo! Es honra, desgracia En su mirada se ve la maldad Deshonra, mentira Desgracia, vergüenza Trabajó problemas en cuanto llegó Deshonra, mentira Desgracia, vergüenza En su mirada se ve la maldad Deshonra, mentira Desgracia, vergüenza Trabajó problemas en cuanto llegó ¡Hasta luego! ¡Él creció con rencor! ¡Indefenso y sin amor! ¡Préjalo ya marchar! ¡Más nunca lo olviden! ¡No! 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 Deshonra Desgracia ¡Uuuh! Deshonra Gracias por ver el video